Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a la sesión informativa del proyecto Vamos a Casa de la cartera de proyectos de la Universidad Virtual. Hoy nos acompaña Eduardo Moreno, responsable de Casa Universitaria, y Jorge Montoya, que es guía de uno de los municipios que vamos a tratar enseguida, y también nos va a dar acompañamiento a los guías de Tizapán y Tapal. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a empezar con una presentación acerca de qué es el proyecto, y enseguida cómo se desarrollan los alumnos en el programa de cartera de proyectos. Primero, ¿qué es cartera de proyectos? Bueno, este programa acerca a las instituciones públicas o privadas que están interesadas en desarrollar proyectos de beneficio social con los estudiantes del SUB que también están interesados en participar en el desarrollo de estos. En este caso, nuestro proveedor será el programa de casa universitaria. Este es un proyecto especial, ya que la cartera de proyectos oferta varios proyectos. Ya pasó ese tiempo, pero todavía estamos a tiempo de inscribirnos en el proyecto Vamos a Casa. ¿En qué consiste Vamos a Casa? Más que nada, es realizar un diagnóstico en las comunidades de Tapalpa, Tizapán y Tototlán para detectar las necesidades de la población y determinar los servicios que prestará la casa universitaria. Es decir, el equipo que se conforme de los alumnos interesados va a hacer este diagnóstico para descubrir las necesidades de cada comunidad y así ofrecer en la casa universitaria los servicios más adecuados. Como les había comentado, el proveedor es la casa universitaria del sistema de universidad virtual. En este caso solicitan alumnos de la licenciatura en administración de las organizaciones, licenciatura en educación y licenciatura en gestión cultural. En el caso de los alumnos de administración de las organizaciones, al participar en el proyecto, acreditarán la asignatura de laboratorio de proyectos, que es la elaboración de un plan. En el caso de los alumnos de licenciatura en educación, acreditarán la asignatura de diagnóstico de necesidades educativas a nivel macro. Y en el caso de la licenciatura en gestión cultural, acreditarán diagnóstico cultural, definición de problemáticas culturales y laboratorio de creación de proyectos institucionales. Para cada municipio, que en este caso es Tapalpa, Tizapán y Tototlán, habrá un guía de proyectos. En el caso de Tapalpa será Rosario, en el caso de Tizapán, Lucía Méndez, y en el caso de Tototlán, Jorge Montoya, que nos acompaña aquí en esta sesión. Ahora vamos a ver cómo funciona la cartera de proyectos. Primero, ¿qué hago si estoy interesado en participar en un proyecto? Ya sea, bueno, en este caso vamos, el proyecto vamos a casa. Primeramente, identifico el proyecto que me interesa. Es muy importante que ustedes se comuniquen con su coordinador de carrera para verificar si ustedes estén inscritos en la asignatura que se va a acreditar o, en su caso, ver si alguna otra, digamos, se acomoda para que ustedes la acrediten con el desarrollo del proyecto. Es muy importante que tengan esta comunicación con sus coordinadores. Una vez que han hablado con su coordinador y ya están de acuerdo en cuál es la asignatura que van a acreditar, deben de firmar una carta compromiso. Esa carta compromiso me la deben de hacer llegar a mi correo, que también seguramente ya lo tienen, y también al final de la presentación se los voy a mostrar. Con esta carta compromiso, ustedes, como su nombre lo dice, se están comprometiendo a participar en este proyecto. Es muy importante que ustedes me hagan llegar esta carta. Esta carta es su registro. Ahora, una vez que ya están registrados, ¿qué hago como estudiante registrado? Bueno, primero es elaborar el plan del proyecto en conjunto con su guía y sus compañeros. Enseguida se van a reunir periódicamente con el equipo de trabajo. Muchas veces me hacen comentarios de que, bueno, es que yo dispongo nada más de una hora los sábados. Bueno, debe haber cierta disponibilidad de parte de ustedes para participar en este proyecto. Algunas tareas no es necesario que se reúnan o que estén ahí diario, pero sí es necesario que tengan cierta disponibilidad para reunirse por lo menos una vez a la semana. Es por eso que se les convocó a ustedes en ciertos municipios para que puedan asistir. Además, como estudiante registrado, debes de cumplir con los objetivos planteados en el proyecto. Eso es muy importante. Enseguida vamos a ver cómo esos objetivos van a hacer que ustedes obtengan su calificación. Además de esto, periódicamente tendrán que estar publicando en mi sub los avances del proyecto. Además, deben entregar los avances en los espacios de la asignatura, en las fechas establecidas. Es decir, no porque yo esté colaborando en el proyecto ya no voy a hacer nada en mi asignatura. Al contrario, voy a trabajar en el proyecto y además voy a trabajar también en la asignatura. Enseguida también vamos a ver cómo funciona. También los estudiantes deben atender las recomendaciones del guía y del asesor. No nada más del guía, no nada más del asesor. Veamos. Ya una vez avanzado el semestre, va a haber una presentación de los avances ante los miembros del comité de cartera del proyecto. Esta presentación más o menos será como a finales de abril. Y una última presentación será también ya cuando se termine el semestre y en este caso van a presentar los resultados ante el proveedor, los coordinadores y los miembros del comité. Bueno, entonces, ¿qué hacen los otros actores involucrados? Lo que les comentaba. ¿Qué hace mi guía de proyectos? Como su nombre lo dice, es el guía en el desarrollo del proyecto. Los va a acompañar a las reuniones con su proveedor, los va a orientar en cualquier duda que surja en relación al proyecto y va a verificar que se han publicado las relatorías en las sesiones de trabajo en MISU. Por ejemplo, el guía de proyecto les dará el 60% de la calificación. ¿Cómo van a ganar ese 60%? Bueno, pues participando en el desarrollo del proyecto de cartera y en función de una rúbrica de evaluación. Entonces, bueno, el guía les va a dar el 60% de la calificación. Bueno, ¿y qué hace entonces el asesor de asignatura? Bueno, el asesor de asignatura es un guía en cuestiones disciplinares y metodológicas del proyecto. Además, solicita la entrega de avances del proyecto en los espacios de las actividades integradoras. Es decir, yo voy a entregar en las actividades integradoras el avance de mi proyecto para que mi asesor de asignatura me pueda evaluar. Posiblemente, y es lo más seguro no, van a concordar las actividades que les pidan en la asignatura con lo que lleven del proyecto. Pero para eso se le va a informar al asesor que ustedes están participando en el proyecto y solo van a presentar avances. Entonces, el asesor les calificará el 40% restante de su calificación. ¿Cómo van a cumplir ese 40%? Bueno, hay que enviar las actividades integradoras, como les comentaba, y además hacer llegar el trabajo final en función de las competencias que se requieran desarrollar en el curso. No nada más entregar el trabajo como esté, sino que cumpla las competencias que se requieren en el curso. Bueno, ¿y quién es mi proveedor? Bueno, el proveedor es el que plantea sus necesidades de intervención, en este caso, el programa de casa universitaria. Una vez aceptada su solicitud, el proveedor es el que aprueba el plan de trabajo que realizarán los estudiantes con el apoyo del guía. Él es el que aprueba y dirá si los objetivos están bien encaminados y van de acuerdo a las necesidades del proveedor. Además, proporciona los recursos y la información necesaria en el desarrollo del proyecto. Verifica el cumplimiento de objetivos del proyecto. Eso es muy importante que el proveedor quede contento y que sus objetivos se hayan cumplido. Y además es el que firma y entrega las constancias de prácticas profesionales. Es decir, al participar en cartera de proyectos, ustedes estarán acreditando una asignatura y además se les dará una constancia de prácticas profesionales. Este es mi correo. Cualquier duda, por favor, me la hacen llegar a este correo. Y también les estaré enviando la carta compromiso que es necesaria para que ustedes se registren y que necesitarán sin duda para que puedan participar. Bueno, nada más comentarles de la casa universitaria que se encuentre en Tototlán, está en la Casa de la Cultura. Pueden pasar ahí con el promotor. Y en el caso de Tapalpa, con Chayito, bueno, Rosario, en el CITAC, para que puedan llevar a cabo las prácticas. Bueno, hacerles, poner énfasis en que este programa, el programa de casa universitaria, está solicitando este trabajo por la necesidad que hemos visto en algunas comunidades para saber cómo podemos capacitarlos. El resultado de este trabajo va a llevar a que capacitemos amas de casa, niños, personas de la tercera edad, es decir, a la comunidad en general hacia proyectos productivos también. Es decir, ustedes podrán pasar su materia, pero también podrán ser beneficiarios llegado el momento de este trabajo para mejorar la calidad de vida de sus vecinos. Entonces, es importante, ¿no?, que se inscriban. Jorge, si quieres comentar algo. Sí, nada más preguntarte primero si por qué tratas de forma discriminatoria a Tizapán. No vas a decir con quién tienen que ir a Tizapán, si quieres. Bueno, es que Tizapán no necesita presentación. Bueno, ahí obviamente con Lucía Méndez, la promotora, ella nos va a estar apoyando en todo, aparte de como guía, también como promotora, en el caso también de las otras dos casas universitarias. Sí, agregar el trabajo que vamos a tratar de apoyar con acompañamiento para que los tres proyectos en los cuales participen los estudiantes sean exitosos, ellos tengan el documento que prueba que ya adquirieron las competencias y que saquen la más alta evaluación, porque si resultan exitosos estos tres proyectos de la cartera, pues salen beneficiadas las tres comunidades. Entonces, vamos a estar por ahí enfocados al 100 para que los estudiantes puedan lograr eso. Claro que sí. Bueno, pues si no hay otro comentario, espero sus dudas a mi correo y quedo sus órdenes para cualquier aclaración.